3 ya empiezo Miguel presenta muy buena salva o SWAT7 mejor dicho y también Lucas Verso estamos en un nuevo gameplay de Left 4 Dead 2 en el que estamos grabando dos personas a la vez SWAT yo y SWAT yo SWAT yo Batman y el viejo bueno pues SWAT y yo vamos a grabar y vamos a estar también con Lucas Verso que está aquí de sobra si lo que tratadme bien por favor espero que no seáis demasiado nobles no Lucas yo solo muero que va yo cojo a mi con que me deis una pistola ya va a estar eh tranquilo que aquí hay pistolas y hay bazookas y de todo por todas partes es que salva tío siempre me vacila y me quita las armas buenas me pido la sartén me pido la no se se cayó la ventana vale dejemos de hacer el retrasado por dios os veo como Batman el Iron Maiden y uno y otro y os veo como los de Borderlands ala coger cosas un medikit no y una chicha bueno yo ya tengo mis pistola bueno que no me pegue porfa a que te mato a que te mato bueno venga señores avancemos vamos allá todos todos abajo haganse haganse a un lado a 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